La economía circular en la vida de los medicamentos. La industria farmacéutica cuida de nuestra salud y también del medio ambiente. Hace 20 años las compañías farmacéuticas pusieron en marcha, junto a los distribuidores farmacéuticos y las farmacias, la iniciativa SIGRE, un sistema que permite cerrar el ciclo de vida de los medicamentos mediante el aprovechamiento de los residuos de medicamentos y sus envases, minimizando así el impacto ambiental. Además, las compañías farmacéuticas en España han sido pioneras en la integración de los principios de la economía circular para lograr un uso más eficiente de los materiales, seleccionar los menos dañinos para el medio ambiente y maximizar la eficiencia de todos los procesos de fabricación, reduciendo la generación de residuos. De esta manera, y gracias a las iniciativas de ecodiseño, se ha logrado reducir el peso de los envases farmacéuticos en más de un 25%, se recicla ya el 60% de los materiales de los envases de los fármacos recogidos y gracias al funcionamiento de la logística inversa, se consigue un ahorro adicional de 1.400 toneladas anuales de CO2.